cincuenta y dos televisión punto com presenta noticias a las nueve con Lina Rodríguez. Amigos, hola, ¿Qué tal? Un gusto saludarles desde cincuenta y dos televisión punto com soy Lina Rodríguez, muchas gracias por su compañía. Vamos a iniciar con la información, pero antes le daré el tipo del cambio del dólar y peso mexicano. Hasta la madrugada de hoy el tipo de cambio es de diecisiete pesos mexicanos con treinta y siete centavos, diecisiete, treinta y siete. Acuda a nuestra página oficial cincuenta y dos televisión punto com. Todo esto y muchísimo más aquí en cincuenta y dos televisión punto com. Quédese con nosotros. Iniciamos. Amigos, bienvenidos hoy miércoles seis de diciembre. Le comento que en esta fecha, pero en mil novecientos catorce, las tropas de Pancho Villa y de Emiliano Zapata ocuparon históricamente el Palacio Nacional. Esto en la Ciudad de México. Se imagina esos tiempos. Guau. Ahí está. En la historia. En el estado de Nuevo León, la Policía Federal desmanteló una toma clandestina de hidrocarburos en el municipio de Montemorelos, o sea, nuevamente ordeñando los ductos de Pemex. En la operación se detuvo a dos sospechosos, se decomisaron más de veintiún mil litros de gasolina, además de quince metros de manguera y las herramientas para perforar los ductos. Nos vamos hasta Mazatlán, Sinaloa, al menos tres soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron grabados cuando estaban golpeando a una persona. Según los informes, los hechos ocurrieron cerca de un establecimiento en el libramiento Colosio. En el video, los soldados le propinan unas patadas a la víctima y le quitan una mochila que contenía un radio. En el municipio de Salinas, Victoria, Nuevo León, los restos calcinados de un hombre fueron descubiertos en un terreno baldío de la colonia Emiliano Zapata. Por la condición de lo que se podía ver el cadáver, no se pudo identificar quién era, pero los restos se levantaron para comenzar con las investigaciones correspondientes. Amigos, muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en 52televisión.com. Le mandamos un saludo para toda la gente que nos está escuchando a través de la radio. Muchísimas gracias. Por ahí estamos, nueve de la mañana, una de la tarde, cinco de la tarde y nueve de la noche. Aquí en el estado de Tamaulipas, las madres buscadoras están realizando hasta cuatro operativos solas en puntos donde ellas creen que podría haber fosas clandestinas. Aunque hay al menos 30 colectivos de búsqueda en el estado, la Comisión Estatal de Búsqueda solo les asigna una actividad al mes. Qué bárbaro, después de que les están ayudando, ¿verdad? Bueno, el grupo desaparecidos en Tamaulipas, colectivo de amor, ha decidido tomar la iniciativa y buscar por sí mismas sitios de exterminio donde hay restos de personas asesinadas y enterradas clandestinamente o incluso calcinadas. Nos vamos hasta Monterrey, Nuevo León. Mire, el diputado local de Morena, Waldo Fernández, respondió al acuerdo que buscaba cambiar la sede del Congreso de Nuevo León después de los incidentes del 29 de noviembre. Waldo Fernández dijo que cambiar de sede enviaré un mensaje negativo a la ciudadanía y que a pesar de los incidentes se niega a abandonar su casa. Gracias al diputado por compartirnos su información. Vamos a un corte comercial, es muy rápido, regresamos enseguida con más noticias. Todos estamos propensos a esto. Recuerda, en tu accidente vehicular, a tus amigos debes llamar. Si esto sucede, no lo pienses. Llama a nuestras oficinas 631-9100. Villeda y Asociados. Sabías que en nuestro noticiero tenemos promociones para que acudas gratis a ver artistas importantes, obras de teatro, conferencias y más. Bueno, pues los vamos a invitar a nuestro noticiero y para que no se lo pierda, le vamos a decir los horarios. Nueve de la mañana, una de la tarde, cinco de la tarde y nueve de la noche. Ahí usted nos podrá escuchar a través de nuestra radio o vernos a través de la televisión. Por radio y televisión, solo tiene que ir a 52televisión.com y usted va a ver dos alternativas, radio o televisión. Usted escoge, gana boletos, asiste y diviértase con los mejores espectáculos. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Un saludo para toda la gente que nos ve en cualquier parte de la República Mexicana y el mundo. Y en México finalmente ha llegado la ley Home Office y viene para regular el trabajo remoto que se hace en el país. La legislación llamada oficialmente como NOM 037 viene para hacer responsables a los empleadores de las necesidades básicas que tiene el trabajo a distancia. Por ejemplo, a un trabajador se le debería de cubrir el pago del internet, sillas adecuadas, las pausas laborales y el descanso digno, así como el derecho a que ellos pueden estar desconectados en el horario que no estén trabajando para evitar el sobrecargo de trabajo. En el estado de Tamaulipas hay más de un millón de trabajadores y de acuerdo con el INEGI, el 60% de ellos sobreviven con un salario mínimo. Un dato preocupante es que al menos 30 mil personas son trabajadores que están obviamente trabajando por un salario pero menor al salario mínimo. Afortunadamente ya les habíamos informado acerca del aumento que viene en México. Y en Monterrey, Nuevo León, los taxistas finalmente se asociaron con la aplicación del Didi porque sus tarifas estaban completamente obsoletas y sin actualizar desde hace más de 10 años. El presidente de la Unión de Taxis de Nuevo León explicó que debido a las tarifas oficiales insuficientes, los taxistas se suman a aplicaciones como el Didi, donde el costo por kilómetro es de 8 a 10 pesos en comparación de los 5 pesos que tenían los del taxímetro. Muchísimas gracias a toda la gente que nos escribe también. Sea parte de nuestra comunidad de 52televisión.com. Enviamos un cálido saludo también a todos los radioescuchas que nos sintonizan a través de nuestra página oficial 52televisión.com. En otras noticias de Tamaulipas, la Federación de Cámaras de Comercio ha llamado a los empresarios a cumplir con la entrega de los aguinaldos. Eso porque se espera que la derrama económica alcance los 2.500 millones de pesos en el estado. La estimación se basa en una base laboral registrada de 160.000 trabajadores ante el Seguro Social. Vamos a entrar ahora en nuestra sección de Alerta Amber con nuestra compañera Verónica. Adelante, te escuchamos. Hola Lina, entramos a dar la información de la Alerta Amber. Aquí buscamos a personas desaparecidas en las comunidades del país. Afortunadamente, el menor de 14 años de edad, de nombre Edson de Jesús Martínez González, que fue visto por última vez el día 7 de noviembre de 2023. Ya fue localizado. Cualquier información comuníquese al teléfono 55 53 46 25 16. Sumémonos a la búsqueda. 52 Televisión al servicio de la comunidad. Muchísimas gracias, Verónica. Vamos a un corte comercial. Regresamos enseguida. No se vaya. Luce radiante este 2023 con los tratamientos que Antique Salón Spa tiene para ti. Aplicación de Botox, extensiones de pestañas, rinomodelación y relleno de labios. Pregunta por más de nuestros tratamientos y servicios. Con la garantía y confianza de ser atendido por profesionales en cosmetología de Antique Salón Spa. Agenda tu cita al WhatsApp 899-968-2071 o visita nuestras redes sociales Antique Salón Spa. Amigos, estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros aquí en 52televisión.com donde usted se debe de informar. ¿Qué le parece si ahora nos vamos a ver cómo va a estar estos días el clima? Vamos a presentar las gráficas actualizadas para que usted sepa lo que va a suceder en estos días. Este al pendiente. Veamos cómo estará el clima esta semana. En el estado de Tamaulipas estará fresca esta semana con alta nubosidad y una alta probabilidad de lluvia para hoy miércoles con temperaturas mínimas de 9 grados yendo a los 29 grados. En Nuevo León los valores en el termómetro irán de los 7 grados como mínima a los 27 grados como máxima y tendremos un clima fresco y semisoleado con probabilidad de lluvia hoy y mañana. Momento de ir a los deportes con nuestro compañero Víctor Ortiz. Adelante, te escuchamos. Bueno Lina, es un placer saludarte como cada día en esta mitad de semana. ¿Qué te parece si nos vamos con los deportes? La ciudad de Matamoros es oficial de la Liga Pequeña de Béisbol AC, cual va a ser sede de la Latinoamericano 2024 en la categoría Señor. Del 13 al 21 de junio, 8 equipos van a participar en el Campeón de México. La Matamoros AC sembrará como sede 6 internacionales. Se va a jugar en el Parque Municipal y en el Felipe Leal, brazo fuerte. Bueno y en más noticias, ya está casi lista la gran fiesta del fútbol local aquí en la ciudad. Reynosa, desde las canchas del Deporteo de Bienestar, donde van a ver no una, ni dos, ni tres, sino seis finales de la categoría Torneo Sabatino Dominical Infantil, señores. Así que Canal 52 Televisión es los mejores eventos deportivos. Te va a traer de primera mano la emoción del fútbol. Bueno Lina, eso es todo lo que tenemos en los deportes. Regresamos al estudio para Canal 52 Televisión, informó Víctor Ortiz. Y ¿saben qué? Que ruede el balón. Muchísimas gracias Víctor por tu información. ¿Qué le parece si nos vamos a la sección de salud? Vamos a explorar estos temas que son fundamentales. Debemos de estar bien físicamente y mentalmente. Esto es muy importante. Acompáñenme a escuchar algunas reflexiones y tips. El segmento de salud es patrocinado por Hospital Santander. Siempre hay un mejor mañana. Y ya estamos en la época para sacar nuestro pinito navideño. Así es que, pues bueno, no nada más eso. Hay gente que ya se adelantó. Vamos a empezar a decorarlo con la familia. Eso debe ser una tradición. Pero hacer eso puede causar una cosa que se llama el síndrome del árbol de Navidad. A las personas que son más propensas a enfermarse pueden empezar a tener congestión nasal, estornudos, ojos irritados y tos. La razón es que los árboles de Navidad no importa si son reales o sintéticos. Pueden traer hongos o moho que causan estos problemas. Así es que, inspecciones bien sus arbolitos. Hola lina, ¿sabías que el pepino es un fruto de una planta trepadora de la familia botánica de las curcubiticeas a la que también pertenecen las calabazas, los calabacines, el melón y la sandía? Tienen un gran número de beneficios asociados habitualmente con la pérdida de peso. También es conocido por su alto contenido en agua, siendo un gran fuente de hidratación. Contiene abundante vitamina C, que actúa como antioxidante en la piel y contribuye al buen funcionamiento de los cartílagos y los huesos. El pepino, combinado con otras verduras, tienen beneficios que aumentan el aporte de fibra al sistema digestivo. Esto facilita las digestiones, reduciendo el apetito y mejorando el tránsito intestinal. Ahora acompáñenme a ver qué hay de nuevo en el mundo de los espectáculos. Y le comentamos que el vocalista de La Tracalosa de Monterrey, Edwin Luna, inició la temporada navideña compartiendo imágenes provocativas en sus redes sociales. Resulta que Edwin salió vistiendo un atuendo muy revelador, de Santa Claus, con una bata de baño adornada y ropa interior roja. ¡Qué barbaridad! A pesar de la aparente confianza del cantante, pues muchos de sus seguidores le comentaron que realmente las imágenes no son apropiadas para la época navideña. Y como siempre estamos muy pendientes de lo que sucede, usted sabe, en Monterrey, Nuevo León. Así es que tenemos a nuestra compañera Gris Cruz, que nos va a informar acerca de esto. Adelante, te escuchamos, Gris. Muchas gracias, Lina. En 20 años han hecho lo que han querido y como lo han querido. Y Allison sigue dirigiéndose sobre esa misma línea. La banda de rock cumple dos décadas de carrera en un concierto que promete ser increíble y memorable. La cita es este jueves 7 de diciembre en el Auditorio Pabellón M como parte de sus festejos, a donde convocaron al público de todas las edades. Así que estamos cordialmente invitados por nuestros amigos de Apodaca. Regreso contigo, Lina. Muchísimas gracias, Gris, por la información. Y mire, ya que estamos hablando de esta gran presentación de Allison, este grupazo, quiero comentarles que les hice una entrevista exclusiva a dos de los músicos. No se la pierda. Mire, usted solamente tiene que hacer esto. El próximo viernes a las 8 de la noche, antes de eso, va a 52televisión.com. Ahí va a disfrutar de una entrevista que le hicimos a los del grupo Allison. Próximo viernes, 8 de la noche, en 52televisión.com. Amigos, la Navidad es la época más bella del año. Queremos presentarle durante este mes algunas recomendaciones especiales sobre el cuidado de esa decoración que llena la mayoría de nuestros hogares, el pino navideño. Nuestra compañera, Gris Cruz, nos lleva junto al artista Jorge Palacios a conocer un poco más de estos bellos detalles. Usted puede acudir a nuestro portal digital 52televisión.com. Vaya y busque esta entrevista. Está buenísima, no se la pierdan. Y en nuestra sección fotos hermosas, les recordamos que queremos invitarlos para que participen en una dinámica para esta semana. Vamos a compartir imágenes con temáticas navideñas, como decoraciones de los pinos de Navidad o las luces que usted ve. Solamente tome las fotografías y envíelas en el Facebook a nuestro grupo que se llama Reynosa Fotos Hermosas o Macalén y Valle Fotos Hermosas. Nuestro compañero Martín Cavazos nos presenta esta bella imagen aérea del centro de la ciudad de Reynosa, ya con decoraciones navideñas. Felicidades Martín, gracias. Amigos, hemos llegado al final de nuestro noticiero. Agradecemos su atención. Lo invitamos a seguir haciendo comunidad con nosotros. Recuerde que nuestras redes sociales aquí están. En todas ellas nos puede encontrar como 52televisión web. Solina Rodríguez, muchísimas gracias por habernos acompañado. Pásenla bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.